¿Cómo ha reaccionado la playa de estacionamiento de camiones? Y hasta ahora tenemos registrados 3.560 camiones acoplados en 5 meses, vale decir que un promedio de aproximadamente 700 equipos en forma mensual. Así que, y todavía hay algunos camiones que se ven sobre las calles y bueno, que también estamos trabajando en la elaboración de una ordenanza para normalizar el tránsito y estacionamiento de camiones en la zona urbana de San Jerónimo. Y si hablamos de plaza y nos trasladamos a una de las nuevas plazas, ¿también tenemos novedades? Bueno, sí, se trata de la plaza del barrio Federal Fonavi, donde bueno, ahora estamos haciendo un ripio, que solo resta hacer una cuadra de la plaza y después quedan otras calles del barrio Fonavi para ejecutar. Pero bueno, esto es una primera etapa que Vialidad Provincial, a través del ingeniero Placensotti, nos ayuda con un subsidio que viene destinado para ripio. Así que bueno, consideramos oportuno hacerlo en este barrio nuevo de viviendas y bueno, que también requiere que sea vestido un poco el barrio con una plaza acorde al barrio de viviendas nuevas, ¿no? Entonces bueno, a raíz de una inquietud también del Rotary Club, que nos hizo llegar una nota informando que ellos tenían deseo de colaborar ante el armado de una plaza, se ha dispuesto a encargar cuatro juegos que van a ser instalados en los próximos días, que también se adquirieron con la colaboración del Rotary y bueno, a los efectos de ir completando un poco la plaza, si bien va a quedar de ejecutar un centro con un monolito donde llevará el nombre de la plaza con caminos de acceso al centro de la plaza y bueno, por ahora entonces estaremos instalando los juegos para los chicos del barrio y además poniendo algunos bancos también para, bueno, quien quiera disfrutar un poco de la plaza.